Pesadillas hirviendo en un cuarto helado Sueños mecánicos durmiendo en los laureles Rótase las conversaciones soñadas en solitario Despiertas pesadillas llevadas en los hombros Cajones, bolsillos, rincones en los hombros Sos mi cabo suelto, mi cosa loca Algo que me llama cuando no puedo Sos mi electrolito, mi electricidad Algo que no puedo nombrar Y sos mi fantasia en mi planeta Donde todo, todo puedo inventar Y sos lo que me falta Aquel papel que puse en el bolsillo roto de mi pantalón Y sos también mi alma, mi alegría, mi estrella guía Y lo que me deja todo soñar Y sos como un comentario Que sin su estrella no se puede rastrear Y sos mi gran problema Como una pena que aún no pude solucionar Pero además de todo lo que dije sos Mi gran enigma Algo que me llama Y no puedo encontrar sos Mi cabo suelto, mi cosa loca Algo que me llama cuando no puedo sos Mi electrolito, mi electricidad Algo que no puedo nombrar Y sos mi fantasía en mi planeta Donde todo, todo puedo inventar Y sos lo que me falta Aquel papel que puse en el bolsillo roto de mi pantalón Y sos también mi alma, mi alegría, mi estrella guía Y lo que me deja todo soñar es sos Como un colegio Que sin tu estela no se puede rastrear Y sos mi gran problema Como una pena que aún no pude solucionar Pero además de todo lo que dije sos Mi gran enigma Algo que me llama Y no puedo encontrar